¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 más brutal que ya está causando furor en el Sema Show de Las Vegas y bueno, y así es el nuevo Half 11 Prototype pariente del modelo 917 y seguramente el vehículo Porsche más bestia del momento y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Sema Show siempre suele traer una gran cantidad de creaciones espectaculares pero seguramente muchos ojos se pusieron durante estos recientes días incluso en los meses previos en este brutal Porsche 911 clásico con esteroides llamado Half 11 y bueno, su nombre ya recordará a muchas personas y es que este proyecto de All Star Lab y los hermanos ucranianos y Lilla y Nikita Bridan ya se dejó ver en una fase algo diferente aunque igualmente de loca en 2019 como el resultado de tomar la mitad frontal de un Porsche 911 año 1966 y dejar volar la imaginación en la parte posterior en la base de soldaduras y alerones y enormes ruedas y bueno, ahora con el proyecto ya completamente terminado se dejó ver en el Sema Show con un aspecto que recuerda al de un primo no bastante lejano que es uno del Porsche modelo 917K igual de musculosa y ancha que el multicampeón de las 24 horas de alemán si es que no se puede dejar de mirar y bueno los enormes neumáticos marca Avon o su nueva carrocería sin pintar con enormes pasos de rueda y una parte posterior protagonizada por un ancho y bajo alerón o spoiler como quieran decirle posterior o el motor al aire ya recuerdan a aquel coche y bueno uno podría pensar aquí como en el 917 hay un bloque de 12 cilindros pero ante la falta de un profulsor bastante exótico y antiguo hoy en día estos hermanos tuvieron que buscar una alternativa que les llevó a barajar diversas opciones y bueno, estaba angustiado por los motores eso reconocía Nikita a un canal de YouTube llamado Hill & Tow recientemente y bueno, de hecho finalmente optaron por una solución potente, rápida, fiable bastante obvia si se vive en Estados Unidos y bueno, y era un bloque de origen General Motors LSD3 y bueno, vivimos en Estados Unidos así que decidimos instalar en este coche el motor más grande de Estados Unidos bueno, como sabemos estos gemelos nacieron en Ucrania pero sus padres se emigraron en busca de seguridad o oportunidad para ellos su hijo y bueno, así que luego de una breve escala por Turquía también llegaron por Canadá aunque su sueño le invitaba a llegar a otro lugar y bueno, ambos querían convertirse en diseñadores de coches pero la familia no poseía suficiente dinero para matricularlos en el Art Center o en el CCS con apenas 14 años en ese momento y pocas probabilidades de que una escuela los aceptara terminaron convenciendo a su padre para que lo enviara a una escuela de diseño en Italia y bueno, y luego de aprender italiano 3 o 4 meses empezaron a estudiar diseño automotriz y bueno, finalmente terminaron en el Instituto Art Center y posteriormente a veces incluso a la vez llegaron a trabajar para una larga lista de compañías automotrices que incluyen a las japonesas Toyota y Honda así como también a la surcoreana Genesis así como también General Motors y Kanu ahora su sencillo taller de diseño All-Star Lab en Torrance, Estados Unidos es el lugar donde moldean y dan formas a sus sueños automotrices bueno, el último de los cuales es este, el Half-11 un automóvil que pese a su intimidante aspecto de coche de competición clásico con esteroides completamente legal para conducirlo por la ciudad como acredita la matrícula o patente como quieran decirle en color negro que dice la leyenda Half-11 y bueno, aparte de desarrollarlo lo condujeron tanto por la ciudad como en las pistas de carreras y están pensando en ofrecer incluso una variante Coupé porque esta está completamente descubierta con la única protección de una jaula antivuelco y bueno, tiene como peso tan solo 839 kilos pese a su enorme bloque tipo V8 que tiene como potencia 650 cd y que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,5 segundos y tiene como velocidad máxima 322 kilómetros por hora y bueno una tienda lo ofrece por unidad por el módico precio 600 mil dólares algo así como 300 millones no, algo así como 400 millones pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao